Yo soy Katherine Piedra y soy de Cine de Frailes, toco corno francés y tengo 16. Yo inicié con el corno porque, no, la verdad ni cuando vi el instrumento no tenía ni idea qué era, entonces me dio curiosidad y fui preguntando. Bueno, me gusta porque tiene un sonido muy dulce y de ahí es lo que más me gusta del corno, son sonidos. En estos últimos años he aprendido muchas cosas, además he viajado por muchos lugares y hago lo que más me gusta y es tocar con. Mis papás me han apoyado mucho, ellos se involucran mucho y la verdad me siento muy apoyada por ellos. Ha cambiado muchas cosas ya porque ya es como un hábito de estudiar todos los días y ya cuando no ensayo corno siento que algo hace falta en el día y ya tener, digamos, los sábados, ir a la escuela de música, ya el día que no vaya ya es como que a uno le hace falta y a uno le gusta, entonces se involucra mucho. Estar en una región como ahorita en Cotobrus, toda la sección Brunca, ¿qué significa para vos esa experiencia de traer tu música hasta acá? Es muy bonito porque ayer vi que muchas personas como que no conocían mucho y veían el corno y me decían ¿qué es eso? Entonces eso era algo muy bonito porque un instrumento que no es tan conocido, entonces fue bonito darles a entender qué era el corno, decirles más o menos para qué sonidos hacían la orquesta y que es un instrumento muy importante dentro de la orquesta. Y venir a este lugar ha sido muy bonito, la gente se ha involucrado mucho en el concierto y el público ha sido muy agradable. ¿Qué valores se han fortalecido en tu vida a partir del cinema y toda esta experiencia de compartir con los demás compañeros y demás? Bueno, el respeto hacia los compañeros y mucha disciplina, ya que hay que cumplir los horarios que hay dentro de los campamentos y giras. Gracias al cine conocí el corno y empecé una nueva vida musical y creo que quiero avanzar con el corno, quiero seguir con el corno y que todos conozcan la música y conozcan el verdadero significado. Al principio es un poco difícil, pero siempre hay que seguir adelante y que pase un montón de cosas que no puedan lograr. Seguir con la música, que no se aburren, nada, porque hay momentos en los que son momentos feillos, pero uno sigue adelante y llega un momento en que uno ya se siente como que sí, esto es lo mío. Uno siente una emoción muy grande y ver a la gente cuando nos aplauden y que ver que sus aplausos vienen del corazón, entonces nos emociona mucho y nos da muchas ganas de seguir adelante.